Bienvenidos a los que nos ven por primera vez, comenta ahí debajo, bienvenido en este nuevo año el mejor, Gregorio Martínez de Córdoba a viajar. Feliz año licenciado. Saludo a la audiencia de Luini, el equipo, muchas gracias por la invitación de siempre, yo creo que ya esto no es una invitación, eso es parte de esto. Con Luini mañana, yo sigo diciendo que a mí hay que ponerme el nómina aquí. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. Debo de traer algo ya, Gregorio. A mí no me dieron doble sueldo. Coño, está fuerte. ¿Puedo dar un doble a usted? No, pero a mí me dieron un doble a vosotros. Después que usted dijo eso de gasolina y chicle, yo me he asustado. Claro. Ya tú sabes. Yo aprendí algo de uno de mis guías espirituales. ¿Qué aprendió? El nagüero. Que a los medios se viene a hablar disparate. No. A los medios hablan mentira que se viene. Ah, aclárelo. A los medios hablan mentira. Que tiene su cuarto el nagüero también, guillado también. El nagüero lo que está bueno. ¿De dónde te sacó el concepto puyafrito? Ok, un puyafrito, señor, eso es, eso es un término que se le adjudica a los que están aprendiendo a chipiar. Ah. O sea, los, los chiperos, cuando están iniciando, hay una frase que dice, un puyafrito es uno que por hacer la vuelta lo que hace que la daña y complica a los demás. Ah. Eso pasa en inmigración. Exacto. Tú te lo llevas al término migratorio y los puyafritos son. Una persona que en vez de arreglarte un proceso, lo que hace es que te crea un problema, te hace inadmisible y te deja que no te dan una visa nunca más. Los abogados picapolleros. Eh, bueno, pudiéramos decir también. En el tema de inmigración hay mucha gente que con el nuevo año tiene nuevas esperanzas de poder viajar. Es cierto que yo debo recordar todo lo que se puso en el primer formulario. Si, ejemplo, yo dije que tengo tantos hijos en la primera vez o puse una mentirita. Para el nuevo formulario eso debe mantenerse o yo debo poner la verdad en el último formulario. Eso es 100% correcto. Incluso, una de las razones por las que a mí no me gusta trabajar procesos que otra persona, como dice Yavi, que un puyafrito trabajó, es porque cuando tú recibes una persona que anteriormente hizo fraude y esa persona tiene que seguir haciendo fraude toda la vida, o en su defecto, ese mismo fraude que hizo en el pasado se le va a cobrar en esta. Si tú anteriormente pusiste que tú eras casado legalmente, tú no puedes ir en cinco años diciendo yo soy soltero, tú eres divorciado. Divorciado. Y tú tienes que tener a mano esa acta de divorcio por si al cónsul le da por pedírtela. Así que por eso es que yo no lidio, no me gusta lidiar con personas que hayan hecho fraude anteriormente. Yo en mi consulta, lo primero que le pregunte a una persona, ¿trabajó algún proceso anteriormente? Sí, ok. Deme una copia de ese formulario. Y si no la tiene, todo lo que yo ponga en ese formulario nuevo es bajo tu responsabilidad. Porque si tú anteriormente le dijiste al oficial que tú eras profesor, como mucha gente hace, que tú eras ingeniero, que tú eras técnico en tal cosa, hoy día tú no puedes decir que tú trabajas en un colmado, que tú tienes una empresa. Eso te puede jugar en contra y de ahí usted puede salir que no le den una visa nunca más. Y como yo recuerdo, por ejemplo, un proceso que yo hice hace casi 25 años. Ese es el problema, señores, que la inmigración, desde que el mundo es mundo, la inmigración lleva un formulario de ese 160. Lo primero que usted tiene que tener es o una copia de ese formulario o el número de quien lo llenó para pedírselo. Yo tengo desde el primer formulario que yo llené en mi oficina, año 2010, por allá atrás. ¿Te lo guardas? Sí, claro. Usted va a mi oficina y me dice, mire, yo en el año 2000 tanto, yo tengo una copia de mi formulario de mi visa que fue en el 2014. Wow. Oye, en el 2014. Y ya en el 2014, yo no sé si, creo que lo dije en una entrevista anterior aquí. Ya en el 2014, cuando yo transmití mi visa, yo había gestionado más de 500 visas. Y yo tengo en mi oficina una copia de todos esos formularios. Entonces, usted tiene una organización tremenda, pero la mayoría de gente no guarda ni tiene ese archivo ahí, porque como dice Fogón, en el 2010, imagínese que una gente se quemó, va ahora, hay datos que quizá no fueron mentiras, pero no se va a recordar. ¿Se puede ponerlo más preciso o el cónsul debe verlo igual como usted lo puso? Es que mira, yo tengo una teoría. El dominicano tiene dos áreas del cerebro. Una para recordar y otra para inventar. Nosotros no utilizamos la de recordar, es la de inventar. La de invento. Sí, la de invento. El dominicano es así. El dominicano, por lo general, va a tu oficina hoy y te dice, yo quiero gestionar una visa. Mire, yo quiero que usted me ponga esto, me ponga aquello y me ponga aquello. En ese momento, él está usando la de inventar. Pero en un año, cuando le negaron esa visa, él va donde otro abogado y le dice, mira, ahora yo no quiero que tú me pongas aquello, yo quiero que me ponga esto. Ya tú sabes. No, tú tienes que aplicar el a de recordar. Pon exactamente. Si tú hiciste fraude una vez, tienes que seguir por ahí. Por eso es que yo ni hago fraude, ni trabajo con gente que hicieron fraude. Y tú no dijiste que él viene de ahí que habla mentira. Dale por México. Oye, por México. No, no, no. Llévate de mí. Gregorio, de manera verdad que sí, porque hay que buscar una solución y ponemos lo de May en la mesa. Hace mucho tiempo que ella fue a buscarlo. Yo no me acuerdo. Entonces, ahora mismo ya tiene la oportunidad, ¿verdad? Que se llenara el formulario, exactamente, y poder lograr tener la visa. Sí, claro. Oye, también con el detalle, eso no es un problema que no te acuerdes que pusiste en el formulario, porque tú pusiste la verdad. Pero, ¿qué me pusieron? No recuerdo. La verdad, la verdad. Lo que tú dijiste es que yo no me acuerdo. Eso fue como en el 2007. Pero en el 2007, ¿cuál era tu vida? Ninguna. Una loca que no sabía lo que estaba haciendo. Oigan, gente. Que fui a un centro de internet y el tigre empezó a... Oye, un centro de internet. Ya tú sabes. Es lo mismo ahora, pero ya, ya sabes. Sí. Exacto. Pero yo no recuerdo. No, no, porque en ese tiempo tenía carrera universitaria. Nada. Tenía trabajo. Nada. Tenía hijos. Bueno, pues ya. Menos. Estaba casada. No. Entonces, normal. Llené un formulario con su vida actual. La verdad. No había nada. Bueno, sí, la vida cambia. Me cambió bastante. Cambió. Tú no estás viendo. Ha cambiado. El consul la ve y dice, aprobada. Cambió. No, yo fui donde el vecino y le dije, por favor, deposíteme 50 mil pesos en una cuenta que voy a abrir para yo ir al consulado. Nada. No, grave error, señor. Anda. Pero, ¿cómo que no? Mi cuenta en cero. Al día anterior, póngame 70 y que voy a buscar visa. ¿Y quién es que le dijo al dominicano que el consul revisa cuenta de banco? Se cree que sí. Eso es muy raro, señores. Muy extraño. De 10 a una persona le piden una cuenta de banco. Usted no necesita ponerle dinero a una cuenta para que le den una visa. Porque el consul no revisa la cuenta de banco. El consul no revisa si tú tienes deuda, salvo excepciones. Pero la mayoría de las personas en este país que le dan visa están full de deuda. En olla. ¿Se puede trabajar los que se van por México? Ay, Dios. Imagínate, muchacho, fue que dañó la entrevista anterior. Está loco, está loco por eso. No, no, yo estoy preguntando si pueden trabajar porque hay mucha gente que se quieren ir. ¿Tú dices trabajar allá? ¿Trabaja allá? Ajá. México, tengo muchos amigos que se quieren ir por ahí. Quiero saber si pueden trabajar porque tengo un pana que le van a conseguir un trabajo como camionero allá. Dele con la verdad, sin el sueño. Veraderamente, señores, miren, en el mundo prima el principio de supervivencia. Usted en Estados Unidos no se supone que usted trabaje sin papeles. Para trabajar en Estados Unidos usted necesita un permiso laboral y un social security, pero prima el derecho de supervivencia. Usted tiene que mantenerse y mantener a su familia. Y para que robe, mejor póngase a trabajar. Claro que sí, si usted entró indocumentado a los Estados Unidos, usted puede trabajar. Incluso hay algo que se llama un ITIN number, que es un número ITIN, que es un número como si fuera un social security, que se le da a las personas que son indocumentados. Trate de todo el que llega a los Estados Unidos gestionar su ITIN number para que en un futuro, cuando usted quiera hacer un trámite legal, casarse, legalizarse, ajustar estatus, salir con un perdón migratorio, usted tenga en su mano prueba de que usted aún estuvo indocumentado allá, trabajó y pagó impuestos. Solo que eso no se puede decir muy duro, porque entonces van a decir, ah, no, pero el licenciado está diciendo que tú puedes entrar y trabajas sin papeles. No, pero ya que usted está allá, pues entonces usted tiene que hacer las cosas por lo legal. Y claro que sí, se puede trabajar sin tener... Es cierto lo de la vuelta, ya se cayó esa vuelta. Eso está complicado. Eso está muy complicado. Yo he visto informaciones de que ahora reforzaron, pero ni ve el Dios. La Vuelta por México es una pirámide, era una pirámide. La pirámide empieza así, abajo, ancha, todo el mundo se beneficia y se va cerrando. Ya la pirámide va como ahí, como ahí va, mira. Así que cada vez son menos las personas que están coronando. Hay más dominicanos varados en México. Incluso por ahí en mi Instagram hay un video de un sinnúmero de dominicanos pidiendo ayuda, incluso ya pidiendo que los vayan a buscar. Para venir para acá de nuevo. Sí, muy pronto nosotros vamos a tener que mandar aviones especializados a buscar gente. Atención Gonzalo Castillo, que no muevan los aviones. Sí, sí, sí. Dale, Eduardo. Gregorio, hay un caso y es que cuando es una madre, que tiene una niña y la madre tiene un visado, quiere ir a buscar visa al consulado y el padre también tiene visa, pero están separados. Es recomendable que se pongan de acuerdo, aunque estén separados y mentirle al consul diciendo que hay una unión libre. Me explico, porque sé de un caso de una joven que fue a buscar el visado de su hija. Le preguntaron por el papá de la niña, que estaban separados. Ella no tenía raigos en la República Dominicana y por eso ella entiende que le negaron el visado a su hija. Mira, esa es una pregunta que lleva una respuesta que no la puedo dar al aire. Ok. Oye, qué cosa. Qué cosa. Hay respuestas, hay preguntas que a mí me hacen en entrevistas que no me gusta darle al aire porque llevan una explicación muy técnica y que se puede confundir. Puede poner a la gente creativa y loca. El que es inteligente, que deduzca a él. No, que pasa por allá. Ya la joven ya ahí está su no respuesta, entonces cualquier cosa pase por lo demás. Cuando ustedes vean que al aire yo no dé una respuesta es porque lleva una, bueno, cuando no responde una pregunta es porque lleva una respuesta que puede confundir. No, puede confundir también y la gente la malinterpreta. Como esa respuesta que le di hace un ratito a... En este caso, pero hay una diferencia en... Y usted me aclara, no sé si la puede dar al aire. Los dos padres que sí viven juntos, que sí tienen visa, yo entiendo que el proceso es mandarlos de pasaporte al consulado. El proceso es diferente totalmente a ese. Más o menos. Si el niño tiene menos de 14 años, se llena el formulario, se gestiona la cita por BAC de 360. Pero eso cuando están juntos y están casados. No importa que no estén juntos ni estén casados. Si uno o ambos padres tienen visa, pueden enviar el pasaporte del niño. La pregunta de Edward creo que era, la madre no tiene visa, la esposa y el esposo. Sí, exacto. El exesposo sí y tienen una niña. En ese caso, lo primero es gestionar la... No, pero no la digas, no la digas. No, no. O que vuelvan, que vuelvan. Yo le dije, vuelve. No, yo ni con el diablo yo vuelvo. Pero cármate. Eso tiene dos connotaciones. Primero usted asegura la del niño, que no tiene ningún problema. Y después entonces hay que gestionar la de la señora, la exesposa. Pero ahí es que está el detalle en cómo conseguir esa visa. La del niño. Tú sabes. No, la de la señora. La del niño está segura. La de la señora, el tema. Dale, Fogón. Licenciado, usted sabe que un caso que sucedió ya hace un tiempo en redes sociales, de una muchacha que mató a su pareja, mujer, eran lesbianas. Entonces, ella estaba arrestada domiciliariamente. Ella quiso hacer la vuelta por México. Explíquela a las personas que tienen actos delictivos qué es lo que sucede, que le ponen un impedimento de salida y ya estando en el aeropuerto, lo devuelven para atrás. Eso ya no es derecho migratorio, eso es derecho penal. Eso es derecho penal 101. Usted con un impedimento de salida no puede salir del país. No, que voy a un país que no se necesita visa. Es lo mismo. Porque ya ahí el tema no es migratorio, es penal. Incluso en este país, señores, que son ilegales, son ilegales. La misma magistrada Miriam Germán Brito dijo que son ilegales. Existen y se aplican las alertas migratorias. Alerta migratoria es que a Honguito le estaban dando seguimiento. Honguito no tenía un impedimento de salida, pero como tenía un caso muy sonoro, Honguito no pudo salir del país. Normal. Jan Alain Rodríguez, el ex procurador, no se le había conocido una medida de coerción. Un juez no había dictado que él tenía un impedimento de salida. Y FUAP, adivine. Él intentó salir del país y no lo dejaron. Lo agarraron. Por una alerta migratoria, que son ilegales, señores, eso no existe, eso no se debe aplicar. Si a usted un juez no le conoció una medida de coerción y esa medida de coerción dio como resultado impedimento de salida, presentación periódica, que usted tiene que firmar, que tiene que tomar charla, a usted no se le puede impedir la salida del país. Pero ustedes saben que estamos en el revés. En 2023, no tengo visa, lo he intentado más de ocho o nueve veces. Atención la gente. No, hay países donde el dominicano puede viajar sin visa. ¿Cuáles son esos países y qué se necesita entonces para viajar y que el público sepa? Voy a usar un chivo aquí que tengo en el canal. Le envío a los muchachos incluso para que en edición coloquen ahí una imagen que les envíe. Ahora mismo, señores, nuestro pasaporte se ha fortalecido mucho por esto de que nuestra economía cada año crece, a pesar de que no llega a la masa más necesitada, pero nuestra economía está creciendo a nivel macro, tal vez a nivel micro no lo podemos ver, pero sí hemos crecido económicamente. Y cada vez que nosotros subimos un dólar, cada vez que subimos nuestro presupuesto, nuestro producto interno bruto, nuestra economía, se nos suman países a los que podemos viajar sin visas. Y ahora mismo son, ya vamos rumbo a los 100 países que podemos viajar sin visas, y entre ellos tenemos, yo lo tengo dividido en la imagen que envié, lo tengo dividido por continente, Asia, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, África, y alguien dirá, pero Suramérica no es un continente. Lo que pasa es que nuestro continente al estar dividido en bloques, yo lo divido como si fueran continentes separados. En Asia podemos viajar a Japón, a Hong Kong, oigan bien a Japón, señores. Nosotros podemos viajar sin visa a Japón, a Hong Kong, a Corea del Sur, a Israel, a Catar, a Indonesia, Malasia, Nepal, Filipinas y Taiwán. Suramérica, podemos viajar a Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam y Paraguay. Suramérica, Centroamérica, ay Dios mío. El lío. Oigan eso. Ahí viene mi pregunta de la peña. Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Oh, pero Guatemala está al ladito de México. ¿Ahí? Sí, es por ahí la vuelta. El Caribe, Trinidad y Tobago, Monserrat y Cuba. Cabe destacar que a Cuba tenemos que pagar una tarjeta de turista que cuesta 20 dólares, pero eso usted la compra en el mismo aeropuerto de Panamá si lo va a hacer con escala Panamá. Excelente. Europa. Señores, hay un país de Europa que se llama Georgia, donde los dominicanos podemos permanecer por un año. Wow. ¿Cómo? Usted puede ir a Georgia de vacaciones por un año y quedarse allá tranquilo sin ningún problema. También podemos viajar a Rusia, pero no se los recomiendo porque hay bobos por ahí. Sí. Hay unos líos, unos percances por ahí. Y en el África podemos viajar a Marruecos, a Botsuana y a Gambia. Y muchos preguntarán. ¿Todo eso sin visa? Sin visa, claro que no. Pero hay que ver los requisitos. No, no, no. Porque ahorita tú vas y te piden a tarjeta de difusión de tu abuelo. No, comprar un pasaje, tener una reserva de hotel y llevar a su cuarto. Haciendo un hincapié en Centroamérica, ¿lo que ha sucedido no pone en juego que sí nos exijan visa en un futuro? Sí, señores, claro que sí. Incluso, incluso, miren, tomen nota de esto que ya lo he dicho en varios medios, pero lo que cuente es lo que yo digo en este show, que este es el único show donde yo vengo que se oye. ¿Oye? No diga, ay, ay, ay. Yo digo eso en todos los programas. Yo sé, tranquilo. Tomen nota, señores. Puede ser que antes de tres años a nosotros nos empiecen a pedir visa para entrar a Colombia. Ay, ay, ay. Incluso ya hay un proyecto en Colombia para empezar a pedirnos visa a los dominicanos. Así que el que no ha ido, aproveche y vaya ahora, porque muy pronto, Dios mediante. Dañaron. Lo que pasa es que el presidente de aquí se tiene que poner la pila porque ellos no se la ponen en China a los extranjeros. Tú el que quiere venir con un pasaporte, un pasaje y arranca para acá. Lo que pasa es que el presidente tiene que ponersele en China a par de países. No es tan así, ¿no? Aquí nada más se la ponen suave a los países desarrollados. Que no beneficiamos nosotros de ellos. Uno de los países con la migración más complicada en el mundo es República Dominicana. Aquí nada más fácil para tú entrar, pero para legalizarte es imposible. Wow. Entonces yo tengo un sistema migratorio muy complicado. Que no te quiere legalizarse aquí. Ay, oye. Lo dice tú que eres dominicano. Dile eso a los venezolanos, a los haitianos, a los cubanos. A los chinos. Ahora por el presidente que tienen. Pero ese tigre, a los venezolanos le cambian el presidente y no van ni a pasar por aquí. Tú crees. Que es lo que ellos quisieran. Ahora cualquiera sigue en la posición de ellos. Hasta yo. Mira, el mismo problema que tenemos nosotros aquí con nuestros hermanos haitianos, lo tienen los colombianos con los venezolanos. Sí. Los venezolanos emigran muchísimo a Colombia. A Colombia. Sí, y se quedan y viven allá. 809-338-1037. Licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar está con nosotros iniciando el año. Primer programa del 2023 y le damos la oportunidad a los oyentes de que hagan alguna pregunta. Los procesos que se quedaron a mitad con el 2022. Ahora en este nuevo año las citas van a estar más fáciles como está el consulado americano. Bueno, hay una nota por ahí que también la envié. Envié varias notas. Y dice que, miren, el año pasado, esta nota es muy interesante. Ayúdanos ahí. Dice, Estados Unidos aumentará entrega de visas para dominicanos en 2023. Ok. Eso es una muy buena noticia. En este año se supone que vamos a aumentar un 30% en la emisión de visas. Porque si usted no lo sabía, es un secreto a voces, que no es algo que esté escrito, pero es así. Los estadounidenses trabajan con los países por cuota. A pesar de que no es algo oficial, es extraoficial, pero nosotros tenemos una cantidad limitada de visas por año para residencia. Y para visas también lo que pasa es que eso no está escrito. Y este año se va a aumentar esa cuota de visa. Dice que el encargado de negocio de los Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, eso fue la semana pasada, una primera plana de muchos periódicos. Dijo que se va a aumentar la cantidad de visas a dominicanos, tanto de paseo y de migrantes, para el año que viene. Y ahí él hace una nota de que en el año 2022 se emitió un 23% más de visas que en el 21 y en el 20. Pero sobre todo en el 21, porque en el 20 ustedes saben que fue la pandemia. Pero para el 2023, señores, hay un tema. Y es que en Estados Unidos hay varias ciudades pasando una situación económica compleja. Entre ellos el estado de Nueva York. El estado de Nueva York está al borde del colapso, sobre todo la ciudad de Nueva York, la urbe Nueva York, con todo este tema de la migración ilegal y también de unos problemas económicos que tiene la ciudad. Y han bajado mucho la recolección de impuestos y de dinero. Y para el próximo año, señores, ustedes saben, la industria sin chimenea activa. En Estados Unidos se da cada X tiempo un tema y es cantidad de turistas que gasten X cantidad de dinero para recolectar fondos. Y los demócratas son expertos en aplicar eso. Así que el 2023 es el año. Aplique. Buenos días, llamadas del público. Hola. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, mi amor. Bueno, yo estoy llamando porque quiero hacer una pregunta al licenciado. Sí. Adelante. Pégate bien al teléfono. Mi madre, mi madre tenía cita el 21 de diciembre y mi padre la pidió como residente, ¿verdad? Sí. Era con mi hermanita de 12 años. Mi hermanita, inmediatamente le aceptaron la visa. Allá se lo dejaron abierto, le dieron justo 21, que necesitaban más pruebas. Pero ellos se quedaron con el paciente. ¿Pero la hermanita es hija biológica o es hija astra? Hija astra de ella. Hija de mi papá. Mi papá fue a la cita. ¿Pero a la hija se la dieron, lo que tú dices? Sí. A la madre fue que... Allá inmediatamente le acabaron la cita. Ellos se quedaron con el pasaporte de mi mamá. Pero había que poner más pruebas. Perfecto. ¡Guau! ¡Qué pena! Miren, yo tengo un video, señores, en el canal. Incluso nosotros en la oficina, uno de los servicios principales que tenemos se llama pre-entrevista. Y en nuestra pre-entrevista nosotros enfatizamos mucho que no vaya a la embajada sin subir pruebas de la relación. Me imagino que ella tampoco llevó pruebas. ¿Qué son pruebas de la relación? Fotos de la vida juntos. Fotos de la boda. Envíos de dinero. Cuenta de banco en común. Si una pareja a este tiempo, a esta altura de juego, no tiene todo eso documentado, que busquen ayuda. Porque una 221 es algo muy complicado. Tarda de 1 a 180 días para resolverse. Así que es bueno que ustedes busquen ayuda, vayan a una oficina. No necesariamente tiene que ser la mía. Aquí ya todo mundo maneja el tema de la pre-entrevista y de subir pruebas. Así que trate de, si no han subido esas pruebas, tenerlas a mano. Sobre todo envíos de dinero. Y cuando se quedan con el pasaporte, ¿es para que ella pueda recopilar eso? ¿Y en qué momento se presenta al consulado? Eso quiere decir que la visa está aprobada, pero ella necesita, para que se la impriman, necesita enviar lo que le pidieron. Eso tarda de 30 a 180 días. Nosotros, por lo general, el mismo día que a la persona le piden la prueba, la subimos y ya a cuestión de 30 días está resuelto. Buenos días. Un día. Adelante. Yo tengo una pregunta para negociar. Dale, antes. Vamos a verlo. ¿Qué tan difícil puede ser una visa para mí? Ya que yo he tenido dos entradas y dos salidas a Estados Unidos, pero lo hice vía a deporte. O sea, yo jugué a pelota y viajé a eso. Yo viajé dos veces. Gracias. ¿Pero entonces? Andar. Sí. Adelante. No, ya la tumbé sin querer, licenciado. Pero se vuelve a llamar, brother, para que puedas explicar tu situación. Es interesante. Él entró a Estados Unidos dos veces por vía a deporte. Permítame decirle que esas dos visas no fueron suyas. Fueron de los equipos, de las instituciones que lo llevó. Vamos a ver si alguien está aquí. Y perdía su oportunidad. No, no. Vamos a escuchar. Hello. Soy yo. Ah, ok. Gracias a Dios que la cogí ahí mismo. Dale, bro. Yo entré dos veces, ¿verdad? Vía al deporte. Sí. O sea, es como usted dice, se la dieron a la liga, a la visa. Entonces, yo quiero solicitar visa nuevamente. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Breve, breve. ¿A qué usted se dedica? Yo trabajo. Trabajo como chofer en una compañía como camionero. ¿Ingreso cuánto, más o menos? Alrededor de 40 mil pesos yo gané. ¿Casado legalmente, unión libre? Unión libre. ¿Hijos cuántos? No tengo hijos. Bueno, licenciado. ¿Y la edad? ¿No le hace falta la edad? Bueno, licenciado. Ay, ay, ay. ¿Y nadie te dijo que tú te podías desaparecer? No, no, no. Sí, sí, sí. Espérate. Pío lo hizo así y es rico. No, chacho, pero por favor. Oye, el ejemplo de esto. Él fue con un equipo de pelotas. Licenciado, y viajar esas dos veces. Yo estoy en la realidad. Viajar esas dos veces no le da la confianza al cónsul de Cicóncho. Pues no se quedó. Es que esas visas no eran de él. Esas visas eran del equipo. Lo mínimo que él tenía que hacer era regresar, porque si no iba a complicar al equipo. ¿Y por qué quedó tantando? Porque yo tengo un hermano, por eso se me parece el caso, que también viajaba por el tema de un deporte y cuando él iba, a él se la negaban. Fuera del deporte. Lo que pasa es que, miren, para que ustedes le den una visa, por ejemplo acá, nosotros nos reunimos un grupo y vamos a hacer un viaje a Estados Unidos, la visa no es para una persona individual, es para el grupo. Puede ser que el grupo califique, pero si nos evalúan uno por uno, nosotros en lo personal no califiquemos. La visa es algo como la salvación individual. Él ahora tiene que demostrarle al oficial que él, 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 como persona, único, físico, él califica. Entonces, a mí no me gustó el perfil de él. Yo a él le dijera que espere un poquito. El tipo de trabajo que tiene no me gusta. No es casado. No tiene hijo. Él no tiene prácticamente nada que lo ate este país. Yo le tengo su recomendación a él. No, no. Cásate. No, no, no. HGC Tour para Colombia locales. Claro, claro. Déjame preguntarle algo al licenciado. ¿Yo me tengo que casar, por ejemplo? No, necesariamente. Hay más cosas. Ayúdeme. No, no, necesariamente. ¿Y para qué fue eso? Lo que pasa es que tú tienes que tener algo que te amarre el país, porque tú sabes que yo tengo que conocer. Ah, telemicro. Telemicro. O este programa. Yo de Luis, y mis hijos. Buen día. Llamadas. Tú no tienes este programa, bueno. Adelante. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta, licenciado. Dí, señor. Yo tengo visa. Y una niña mía menor de edad. Mi esposa mía y dos hijos más tienen un cita para este año. Yo soy militar. Mi esposa también. Tenemos, entre los dos ingresos, como 70 mil pesos y tenemos una pequeña tienda. Uno de los niños, mi, tiene ya 20 años y el otro 18. Una pregunta, ¿los niños van con ustedes ahora en la cita? ¿Cómo niños, licenciado? Sí, sí, yo, no, yo puse la esposa mía y los dos niños, porque la niña tiene visa ya, la más chiquita. Gracias. Ahí hay un tema. Licenciado, como niño, 20 años y 18, son dos gente vieja ya. Son dos niños, ¿no? Para mi mamá, yo soy su niño. Bueno, pues que todos los niños. Un viejo ya. Un bebé. Un abuelo. Eso no va a ayudar en nada. ¿Cuánto es que él gana? Espérate, lo que pasa es que él dijo, hay un punto importante ahí, licenciado. Él dijo que él es militar. Sí, sí. Y dijo que gana 70. Y la esposa también es militar. Es militar a ambos. Y dijo esposa, quiere decir que están casados. A mí me encanta el perfil de ella. Sí. Pero él cometió un error. ¿Cuál? Juntar adultos en una aplicación con la esposa. Oh. Yo no hubiese hecho eso. Yo no soy partícipe de que la gente vaya en manada a la embajada. ¿En familia? En manada. Ok. Pila gente. En familia es otra cosa. A mí no me gusta que la gente vaya en manada, en familia, como diría Luini. ¿Verdad? Pues caramba. Pero a él se la dan porque yo creo que... Comunicación 101. Yo creo que él es general, que él gana 70 mil pesos. No, él dijo que tienen un negocio en donde gestionan unos 70 mil pesos. Eso me imagino que aparte del sueldo. A mí no me hubiese gustado que él junte a los muchachos adultos con la señora. Porque a ellos lo van a evaluar por su propio medio. Hay que ver, porque fácilmente por esos dos muchachos le niegan la visa a la señora. Sí. Sí, claro. Yo lo primero que hago es evaluar. ¿A qué se dedican esos muchachos? Están estudiando, trabajan. Porque hay muchachos de 20 años. Tú estás jalando y así. ¿A qué se dedican? No hace nada. El día entero jugando. Ni estudian. Video juego. Entonces diga que lo van a llevar con la mamá. ¿Seguro los niños estudian, como él dijo? Puede ser. Él dijo que estudian. Ya no son niños. Niños. Yo no escuché eso. Buen día, otra llamada. Hello. Saludos, buen día. Buen día, feliz año. Igual. Mire, licenciado, yo tengo un caso parecido al del señor que llamó. Este, yo fui a veces a Estados Unidos con el programa de Summer World. Sí. Entonces yo todavía vivo con mis padres, tengo vehículo propio, tengo cerca de dos años laborando. ¿Y cuántos años tú tienes? Este, ya, dígame. ¿Cuántos años tú tienes? 25. Una pela. No, no, no. ¡Sogón! No, no te lleve, no te lleve, no te lleve. Él mantiene a su padre. Sigue, sigue. Él se deja de la pela. Él no lo puede mantener de afuera. O no llega a la compra. Sigue, sigue. Hasta yo me dejo de esa pela de mes. Sigue, sigue, sigue. Quieres dame una pela a mí. Entonces yo quiero saber qué usted opina en mi perfil. Si yo podría aplicar, mi padre tiene visa y mis hermanos también. Una pregunta sencilla. Múdate. ¿Terminó la carrera ya? Sí. Yo te recomiendo que te mudes de tu casa. ¿Licenciado en qué? Ingeniero. Ingeniero. A mí me gusta algo suyo. Usted fue Summer World. Sí. Me imagino que cuando fue Summer World, J1, era estudiante y ya terminó la carrera. Atención, todos los J1, los somerianos, como le decimos en argot popular. Todo el que hace Summer World y quiere aplicar por una visa, yo les recomiendo que termine su carrera. Porque cuando usted hace el Summer World y luego va a buscar la visa de paseo y no ha terminado su carrera, el oficial entiende que usted desperdició el tiempo. A mí me encanta el perfil de ese muchacho, sobre todo porque tiene su carrera terminada. Puede aplicar. Pero es a ti que te encanta, no al consejo. Yo soy el film. A él le dan visa y él se muda. A eso no es nada, no te lleves, mi hijo. Es verdad, hay que recordar. Múdese. No, no, y Gregorio, hay que recordar que los primeros 40 años de la adolescencia son los más difíciles. Última llamada. Este es un palombo. ¿Qué ustedes quieren? Última. Hello, buenos días. No olvides llamar al señor de los niños. Ay, el de los niños. Ay, el de los niños. Ay, adelante, hermano. Estoy estudiando, hay niños que están en el tachiller terminando y el de 20 años estoy estudiando el programador de software en el libro. Gracias. Ay, lo que no ha terminado, cambió la cosa. Me cayó la boca ahí. Sí, sí, sí. Pero son un problema esos programadores para allá. Ah, bueno. Pero hay mucho del Summer World que se quedan allá. Yo tengo varios amigos que hicieron eso y se quedaron allá. Sí, incluso hubo una reunión reciente ahora en la embajada con las personas que manejan el Summer World de este país y la orden para el año 2023 es Enforce. Quiere decir, endurezcan los requisitos para el Summer porque ya ellos están hartos de que se les quede. Y no nos conviene que nos tumben esa plaza, señores. Claro, hay mucha gente que así se busca un par de pesos allá. Sí, claro, claro. Incluso yo conozco gente que tiene visa y aplica para el Summer World. Sí, sí. Le consiguen su visa de trabajo y vuelven para atrás. Eso es lo correcto. Así debe ser. ¿Hasta qué edad se puede aplicar? Hasta 28 se supone. Ay, me quedan problemas. Gregorio, por vez número 2.777.723.13, explícale a las personas que tienen visa de paseo cuál es el tiempo prudente de usted quedarse fuera de la República Dominicana. De 15 a 20 días, pero te dan 6 meses que son un gancho. Si tú te quedas esos 6 meses, ¿está mal? Ah, sí. Si te quedas un mes, está mal. Ok. Ay, Dios. Y el problema, señores, yo no entiendo qué es lo que pasa con la visa. Todo el que pasa de 30 días tiene una situación. O se le pierde. Se enfermó él. O se le vence. O se enferma. O se enfermó un familiar como que él es médico. Dios mío, yo no entiendo. Después que tú pasas de 30 días en Estados Unidos, es como que los planetas se alinean para que a ti te pase algo, se te pierde la visa, se te vence, se te pierde el pasaporte. Se acaban en los cuartos. Llegando, saliendo allá. ¿Por qué usted duró tanto? Sí. Y tú suspites, se pone a gaguear. O cuando va a renovar. O se te acaban los cuartos. No puedo ver cómo voy a venir. Después de los dos meses, a uno se le acaban los cuartos. Nunca. Nada de eso sucede con 15 días, ni una semana. Nunca. Es difícil. No, y si te sucede, por ejemplo, yo conozco personas a quienes se le han perdido los pasaportes y gestionamos una cita y al segundo tienen su visa. A Crazy Design lo asaltaron allá y le robaron los documentos. Un dominicano allá que le pase la igual situación, que se le extravía en una vía, ¿cómo viene acá? Y si eso le trae problemas con el consulado. No, no le trae ningún tipo. Ve lo que digo. Por eso es que es importante darle buen uso a la visa. A ti te atracan en Estados Unidos. Se te queda una cartera, un bolso en el aeropuerto, se te perdió tu pasaporte. Si usted tiene buen uso en esa visa, vaya por la oficina más cercana o busque un tutorial que tenemos en YouTube, llene su formulario, gestione una cita nueva y vaya a la embajada de nuevo. Y mire, yo estoy 99% seguro de que le devuelven su visa sin problema. Pero, ¿y atracan en Estados Unidos? En el Bronx. Muchacho. Pero los atracadores de aquí lo estamos exportando por México. Pero esos atracadores tienen que ser finos, te dan seguro el chi, te dan la... Más o menos, sí. Déjame concluir la idea de lo de Crazy Design. Es, si se le perdió el pasaporte en Estados Unidos, lo primero que usted debe hacer es poner una denuncia en el destacamento más cercano. Si viene y no lo hizo, puede hacerlo aquí, pero es recomendable que lo haga allá. Y para regresar, sencillamente una carta de ruta. El consulado dominicano, en el lugar donde usted esté, va y por derecho tienen que darle una carta de ruta y usted regresa. Y si quiere estar de nuevo, su pasaporte allá sin ningún problema. Gracias, Gregorio Martínez. Tienes atención para iniciar el año con una buena asesoría. Es con Gregorio Martínez de Toca Viajar, arroba Toca Viajar en redes sociales. Y las oficinas ya comenzaron a elaborar normal. Sí, sí. O usted lo va a dar hasta el lunes que viene. No, qué tal. No, pregunto. Pero a Binader me la complicó ayer. Ah, estamos iguales. Oye, después de dar doble sueldo, bonificación, uno no aguanta un día más. El viernes vamos a trabajar que día seis. Es más el sábado y domingo. Bueno, gracias. Gregorio Martínez, venimos en breve. No se muevan. La generación que enseñó el nuevo negocio.